¿Qué haces? ¿Qué haces acá, Omar? ¿Vos qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Será posible que la única persona que tiene dos dedos de frente en tu familia es tu hermana? Ella me dijo lo que vos venías a hacer. Mirá, si lo vengo a hacer es porque vos me dejas afuera de tus cosas. ¿De qué cosas? De tus negocios. ¿Qué negocio? ¿De qué me hablas? Omar, dame lo que me tenés que dar. Dejá de tratarme de púpida, Omar. Quiero que me des la plata. Voy a hablar, se te va a jubir todo. Si vos hablas, se te podré a vos también. Vas a salir perdiendo. ¿Yo qué gané? ¿Qué gané hasta ahora? No sé lo posible. ¿Qué más tengo para perder, Omar? No tengo nada. Mirá todo lo que tengo. Mirá, mirá. Tomá, tomá. Luciana, por favor. Omar, hace cuentas. Hace cuentas. Porque esta no me la haces más, ¿no? ¿Viste? No me la haces más.